Muy buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de Totus Noticia. El Evangelio de hoy, Mateo, nos trae la buena y bella noticia. Jesús ha acabado el discurso del sermón de la montaña e inicia una serie de milagros extraordinarios. El de hoy, el encuentro con el leproso. Era un marginado social, un marginado religioso. No podía entrar en contacto absolutamente con nadie. Y parece ser un poco en la réplica de lo que tenemos hoy. Ni abrazos, ni besos, ni encuentros, ni absolutamente nada. Hoy nos permite comprender mejor que nadie esa carencia desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Porque infectaba a todos los que se encontraron. Jesús toma la iniciativa. Después de que le pide, Él le impone las manos. Ahora, lo sagrado, entonces, transforma la realidad. Limpia aquella enfermedad que existía. Le reivindica en sus derechos y nos enseña que lo sagrado transforma lo profano. Que lo verdadero y auténtico de Dios, que desciende hasta nuestra propia naturaleza, nos asume total y plenamente. Por ello, necesitamos acercarnos siempre a Él. Con la confianza primero, con la cual el leproso le dice, si quieres puedes limpiar. Jesús lo quiere, lo desea. Quiere limpiarnos de tantas enfermedades. Quiere curarnos de tantas enfermedades que tenemos en la vida. De tantas lepras que hay en nuestra existencia, particularmente la del egoísmo, la del pecado, la del mal, la de la violencia. Sobre dictaduras que quieren apoderarse de la libertad y de los hombres. Ahí actuemos. Un muy buen día de hoy.